Hola, soy Dori Pecharromán y los días 25 y 26 de mayo estaré en Zaragoza impartiendo el curso Cómo sanar tus heridas emocionales y subir tu autoestima. En primer lugar, te contaré cuáles son las 5 heridas emocionales de acuerdo a la clasificación de Liz Bourbeau y verás cuál es la personalidad de cada una de ellas. Así podrás identificar cuál es la herida que tienes activa o herida dominante. A partir de aquí vas a poder comprender por qué tienes este tipo determinado de pensamientos, de sentimientos, de conductas. Esto que me dicen algunas personas de no entiendo por qué en determinadas siempre actúo igual en determinadas situaciones y con determinadas personas. Vas a poder comprender esto. Y después te voy a dar el camino, el recorrido para la sanación de las heridas. Haremos un viaje interior en el que vamos a reescribir tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar. Y a partir de aquí podrás elegir cuáles son tus conductas y dejarás de actuar con el piloto automático. Se trata de un curso vivencial, muy dinámico, lleno de audiovisuales, lleno de dinámicas, de ejercicios grupales, de ejercicios individuales y sobre todo vas a poder compartir con otras personas que tienen la misma herida que tú. Y vas a poder verlo todo con mucha más claridad y vas a poder comprenderte mejor. Que al final es de eso, de lo que se trata. Además te vas a llevar un plan de trabajo para tres meses que puedes realizar en casa y con el cual vas a empezar a ver los resultados interiores y también decirte que todo va a ser en un entorno amable y ecológico. Para nada traumático ni dramático. Te lo digo porque algunas personas piensan que el tema de las heridas es algo triste o dramático y para nada. No va a ser así. Así es que si te animas, te esperamos los días 25 y 26 de mayo en Zaragoza. ¿Te animas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!